Retomamos la conversación con Belinda y Belinda habló sobre la relación estira y afloja, sobre todo floja, que tiene con la prensa, además del hermetismo en torno a su vida amorosa. Belinda se presentó como la protagonista de Hoy no me puedo levantar y ahí confesó por qué su relación con la prensa se ha visto fracturada. No es complicado hablar conmigo, nada más que a veces sus preguntas, yo no tengo respuesta porque yo no sé muchas veces lo que dicen de mí, no estoy pendiente de todo lo que hablan, si estuviera pendiente de todo lo que hablan no podría estar en una obra como esta, donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo por qué responder. Sobre Lupillo Rivera, quien dijo vivió cinco meses de noviazgo con ella y ahora ya la superó, esto dijo. No tengo por qué decir nada, yo no hablo de nadie, yo respeto lo que digan los demás, respeto mucho, les tengo mucho cariño a todos ustedes, mucho agradecimiento y eso es todo lo que puedo decir, no tengo nada más que decir más que estoy feliz de estar aquí trabajando, de poder hacer lo que me gusta y nada más, no tengo nada más que decir de nadie, de verdad. Incluso la cuestionaron sobre por qué su vida amorosa ha sido tan comentada. Ustedes díganme, vamos a hacer un casting de novios. No sé hermosa, no sé, no sé porque siempre, siempre ha sido así, ya estoy acostumbrada. Por supuesto que hicimos que de primera mano, la llamada princesa del pop diera réplica a los señalamientos de los que ha sido víctima. ¿Qué respuesta tienes a la señora Elizabeth Stein que de pronto dice que la estás amenazando, que con comandos y con todo esto? Y si Lupillo Rivera es un episodio en tu vida que quisieras quitar definitivamente. Ay, en este momento tan bonito y tan importante esas preguntas. Yo creo que lo más importante, yo no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas, más bien con mi trabajo, porque siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas. Empecé desde muy chiquita, entonces me conocen desde muy niña y es fácil tratar de a lo mejor investigar más sobre mi vida y demás, pero yo soy una mujer trabajadora, me gusta mucho lo que hago, vivo para el arte, vivo para la música, vivo para mi trabajo, para el público. Entonces yo solamente tengo buenos deseos para todos. Para nada quiero borrar ningún capítulo de nada, porque cada capítulo me ha enseñado y me ha hecho ser quien soy. Entonces, ganando como siempre. Mira, ¿sabes quién hace lo mismo? Luis Miguel. Mete fans a sus conferencias de prensa. Entonces, oye, Luis Miguel, y que no les das pensión, entonces dijo, ¡Bú, qué chafas! ¡Sáquelo! A ver, los que están de más son ustedes, es una conferencia de prensa esto. El día que hay una convivencia con los fans, la prensa no salimos, punto. Pero, Gus, a ver, yo, a ver, aquí te voy a preguntar a ti algo, no es que defienda a Belinda, pero yo te voy a preguntar a ti algo. ¿Tú hay artistas a las que yo escucho que tú dices, sí, no tienen por qué hablar de su vida privada, que como que sí le respetas ese punto? ¿Por qué con Belinda no le respetas ese punto? Porque Belinda ha aparecido con 80 mil hombres en todos lados. No. Yo creo, ¿no? No, pero no. A ver, a ver, así que yo recuerdo así de golpe, o a lo mejor porque es una estrella juvenil, este, el niño este que fue de, el güerito este que era Uckerman, ¿no? Ah, Christopher Uckerman. Uckerman. Después anduvo con el guapísimo de Giovanni Medina, luego con el guapísimo de Giovanni Dos Santos, luego con el guapísimo de Mohamed, el dueño de... Chris Angel. ¿Eh? Chris Angel también. Luego con Chris Angel, luego con el guapísimo de Kawachi, luego con el guapísimo, luego Pepe Díaz, pero también con el guapísimo de, del doctorcito este... Ventalei. El que anda buscando cualquier famosa para colgarse de ella. Entonces, se anda con muchos, ¿no? Pero, ¿y qué? O a lo mejor está bien. ¿Y eso qué? No sé, a mí, yo te lo juro que soy la que menos quiere, ¿no? Esta lucha, no, porque los hombres y por... Pero cuando es con un hombre, es difícil que alguien le cuente a las mujeres. Puede ser, sí, sí, puede ser. Que como se juzga a la mujer. No, o sea, a Luis Miguel y a Cristian también se las contamos. Yo creo que Luis Miguel ya perdimos, ¿no? No digo la cuenta. No, 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 pero ¿por qué con él es como normal? Y como lo ponen como reino de U, todas... Sí, 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 puede ser también un tema de machismo. No, yo ni lo pongo como reino, es que me da lo mismo. Puede ser un tema de machismo también, que se espante más de que una mujer tenga, pues, sus varios novios, pero pues sí, como dice Mona. Tú, tú porque ya se te olvidó cuando eres reportero a pie. Se te olvidó cuando eres reportero a pie. No, si yo sigo siendo reportero, amigo. Aunque para los reporteros a pie, vamos y demás, es tipo de jaladas que metan a sus fans. Sí, no, 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 es sí para que... Sí, 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 no, no, no. Claro, si no te gusta eso, sí, sí. A mí nunca me ha tocado que sea grosera. Amigo, tú eras entrevistado, o sea, tú estás sentado a hacer platicar con él. Se fue a Colombia. Ahí le convenía lo mejor porque estábamos hablando de su ropa. Es lo más de hueva, perdón, es lo más de hueva que hay, entrevistada Belinda. No te hablo de mi vida personal, no te hablo de mis novios, no te hablo de mi disco, de mi ropa, y, ¿sabes qué? Páganme a Payola en la radio y paga anuncios en una revista. O sea, no me hagas perder mi tiempo, o sea, porque lo que buscamos es contenido que le interese a la gente. Quien quiera ir a comprar tus calzones a una tienda, que vea un anuncio en una revista o en un canal de televisión, que te cueste dinero, no nos utilices, que eso es lo que estás acostumbrado a hacer ahora. Ese es tu punto, ok. Por supuesto. El que tú defiendes, claro. Utilizarnos. Entonces, este, tú fuiste a Colombia, ¿te dejó preguntarle a sus novios? Pues le pregunté, en ese momento no había un... Pero sí le preguntaste a sus novios. Le pregunté, es que no era... Vamos a revisar esa entrevista. Espérame, es que había un tema que sí me contestó y en ningún momento me prohibieron preguntarle algo, ¿eh? A mí en ningún momento cuando me he sentado con Belinda... Yo también me he sentado con ella y en ningún momento me han dicho esto no, esto no, esto no, nunca. Qué mala mi suerte. Ah, tú hiciste el minuto con ella, tienes razón. Qué mala mi suerte. Porque Dana Vázquez, o sea, siempre... Ay, güey, no le vas a preguntar de esto, ¿eh? No le vas a preguntar, Belinda, de esto, ¿eh? Ya sabes que no te va a preguntar. Entonces, ¿no saben lo que un día pasó con Dana? No, a ver, platicanos. Estaba yo entrevistando a... Ay, a este cuate, el que regresó, que hizo la bicicleta con... A Carlos Vives. A Carlos Vives. Entonces, estabas platicando, Vives y yo bien padre. Entonces le digo, oye, Carlos, y tu matrimonio, ¿no? Es que sí, es que mi esposa ha sufrido muchas cosas. Fíjate que el problema de las drogas con ella, ¿no? Que estuvo muy fuerte. Entonces empieza a Dana... ¿Qué le corta? A la entrevista, claro. Yo seguí, ¿no? Entonces, no, sí, entonces estuvo muy fuerte porque tantos años metí en las drogas, mi esposa. Y demás, y Belinda, ¿verdad? Dana, Dana. Sí, Dana. Entonces seguía platicando, ¿no? Entonces, de repente yo seguía en la conversación y empieza el pantalón, de la parte aquí abajo, me lo empieza a jalar alguien así. Y volteo, Dana Vázquez tirada en el piso, se había ido así, pecho tierra, Dana, hasta que empieza a jalarme. Entonces, quito la pierna yo así, y Dana me jalaba, y se queda con mis zapatos, y le hago así, entonces le doy una patada a la pobre Dana. ¿Le diste patada? Bueno, fue sin querer, ¿no? Fue la acción. Entonces, ya, total, vamos al corte comercial y me dice, ¡no tienes madre, Gustavo! ¿Cómo te atreves? A ver, cálmate, si el señor me lo está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Pues si a él no le incomodo. Sí, si él está contestando, Dana, pues es representante de, ¿no? De mucha gente muy, muy importante, por supuesto. Qué chistosa, saludos a la gorda. Sí, saludos a mi Dana querida, que estuvimos por allá justamente con Gloria Trevi y con Dana también. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.